Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ganar acceso a las opciones para desarrolladores en dispositivo Tecno Phantom 5. Bueno, pues lo primero que hacemos es abrir los ajustes, tras eso pasamos aquí a la primera posición de la lista que es mi teléfono. Y aquí, más abajo, tendremos que buscar aquí esta sección de número de compilación. Simplemente pulsamos aquí este número unas veces hasta que nos aparezca aquí la confirmación de que ya somos un desarrollador. Así, podemos salir, bajamos y abrimos aquí la última posición de la lista que es sistema. Aquí vamos a tener nueva sección de desarrolladores y aquí tenemos opciones del programador. Y bueno, y aquí tenemos la lista y para cerrarla simplemente desmarcamos aquí esta opción y tendremos que confirmar el reinicio del dispositivo. Y bueno, ahora vamos a abrir los ajustes, vamos a comprobar si tenemos... Perdón, hay que bajarla. Ok, y bueno, y vamos a regresar aquí a la sección de mi teléfono. No, perdón, al sistema y vamos a ver si todavía tenemos aquí. Y bueno, podemos ver que las opciones del programador han desaparecido aquí de la pestaña del sistema. Y bueno, si queremos generar acceso a las opciones para los usuarios otra vez, hay que hacerlo del comienzo. Es decir, tendremos que otra vez acceder aquí a mi teléfono, pulsar aquí unas veces y luego pasamos a la sección del sistema. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. Hasta luego.